USA ¿Ya? ¿Ya ha venido esto? A ver, desde arriba Desde arriba, desde arriba Tropicamala Harris Los dos quieren ser rey Hacen campañas perras Para los USA Contra los migrantes Que vengan a ser rey Y son muy deligrantes Piches USA ¿Puedo hacer nunca? Es que sí, fíjate A cual de más culay es mejor Y aparte de los dos quieren ser rey Los dos quieren ser rey como que también suena medio raro, ¿no? Lo que pasa es que aquí repetiste esto Sí Y es por todo USA ¿Estás igual que yo? ¿Cómo están? Tenemos un problema totalmente Yo tengo tres Ustedes tres Ya tengo cuatro ¿Qué onda con tu compa Lula? ¿Qué onda con tu compa Lula? Bueno, yo solo les voy a decir algo Cuando se abandonan los movimientos en la calle La formación política El relevo de cuadros Eso hizo que en la próxima elección Lula tuviera que hacer una serie de alianzas horribles O sea, ¿cómo pones? Es como si ahorita pusieras de vicepresidente a Alito O a, no sé, a mí ¿No? ¿No? ¿Faltaba minutos de su juventud en los ochentas con Lech Valesa? No, pero digo, al final era Digo Sí, se entiende Pero eso lo abandonó El PT se burocratizó Dejó las calles Dejó los cuadros La formación Para forrarse Al poder, pues Sí, pero O sea, es que fue bien fuerte O sea, lo de Bolsonaro Por eso digo que Ganar el gobierno no es ganar el poder O sea, lo de Bolsonaro Generó un retroceso histórico, ideológico En la población Pero también yo creo que En su proyecto personal de Lula Que era sacar a la gente de la pobreza Y darles de comer Entonces, Lula, yo me acuerdo Más allá de si fuera fake o no O si era una exageración O sea, Lula lloraba de verdad Cuando contaba Esto de que hoy la gente Ya no tenía que comer en Brasil Entonces Tú vas a Sao Paulo No sé si han ido últimamente Es una ciudad zombie Son campamentos Tras campamentos Tras campamentos Familia Niños en la calle O sea, que no vivían Eso no existe en México En edificios vacíos No, o sea, la especulación Inmobiliaria Es muy fuerte Es muy feo Lo que está pasando ahí en Brasil Pero además la gente Aún cuando ve todo eso Sigue votando a la derecha O sea, los bolsonaristas Aún sean clase de trabajadoras Salen y tienen una... No, es que también tiene mucho que ver Las iglesias evangélicas en Brasil Claro, sustituyeron el Estado Eso, eso es un tema... Y los evangélicos también andan atrás de Lula Hay un, el que... Es que no me acuerdo el nombre Es que no hay forma de explicarlo de otra cosa Ese, digamos, que es el contacto entre la CIA Con Lula da Silva Y cuando regresa al poder Lula Le ponen como líneas rojas O sea, tú no puedes apoyar a Venezuela Y aceptó Y pues aquí están las consecuencias Yo creo que sí Bueno, Colombia lo está haciendo lo mismo Siendo Petro Perseguido también por los mismos intereses Que van contra Venezuela Lo cual es absurdo, ¿no? El pensar que se jugó la vida De decenas de personas Que, o sea, están jugando con el pueblo Están jugando con el pueblo los dos Unos llamando ahí en plan sedicioso Y el otro diciendo como no Yo no estoy traicionando Pero ninguno se quiere sentar a hablar Porque se trata de ellos el proyecto Entonces eso es infantil Es sectario Y está poniendo en medio al pueblo boliviano Segundo Los únicos beneficiados de ese pleito Es la ultraderecha boliviana Hace una semana sacaron de la cárcel A los que le dieron golpe a Evo Morales Y se están organizando para competir a la presidencia Y estos peleándose Entraron como socios a BRICS No, es terrible, es terrible Mal, ¿no? Por eso quería preguntar No, sales de México Es que ese es el tema Sales de México y el mundo está colapsando Está colapsando O sea, incluso las izquierdas más De izquierda Están sin poder Vean Petro ¿Qué puede hacer Petro? Vamos acabando, ¿no? Tendrá mucha firmeza ideológica Pero no llega a consensos No puede gobernar Va a llegar la derecha otra vez Es lo que decía ahorita O sea, Petro con todo lo que le están haciendo Aún carga contra Venezuela Me va a dar un conteo Y ellos van a tocar Van a estar hablando Y entonces ustedes nada más tocan Cuando le den la indicación Y ya ellos les van a abrir 5, 4, 3, 2 Ya llegaron los invitados Alina Bienvenida Una vez más Una vez más Adelante, adelante Sí, por favor Adelante, caminantes Bienvenida, bienvenido Bienvenido para verlo Así es Muy rápido Muy rápido, ¿eh? Patinos de cejas Ok, prevenidos Siempre viendo la grúa Ahí está Pasito hacia tu derecha Más un poquito más Ahí estás Ahí estás Venga A correr Ok, prevenidos En 5, 4, 3, 2 En Chamoco TV Nos vamos de mojados a USA Y vamos a hablar de elecciones En Estados Unidos Ni más ni menos que con Alina Duarte Y Christian Nader Así que no vean este programa Porque está horribilísimo Horribilísimo Chamoco TV apesta No lo vean 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 Patongres 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 Está bien Queda 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte- Fuerte-